Y estamos celebrando las primeras jornadas de terapia ocupacional al conmemorarse 40 años de la carrera en la UNLAR. La misma va a tener su desempeño durante tres días, miércoles, jueves y viernes en instalaciones de la UNLAR y contamos con importantes disertantes, tanto de la provincia como de otras como Buenos Aires, Catamarca, de gran trayectoria y todos interdisciplinarios, que vienen a dar espacios abiertos a la comunidad, espacios específicos como charlas y talleres y también espacios de cursos intensivos en aquellas temáticas que al estudiantado y a los graduados han interesado. Bueno, es una gran satisfacción, es un reconocimiento inesperado, pero bueno, creo que lo hago extensivo a todos los otros supervisores que también han contribuido a la formación profesional de los alumnos en distintos ámbitos laborales. Hay un crecimiento, un reconocimiento social de la profesión que, como dijo Marita, al principio no existía porque se desconocía el rol. En eso han contribuido todos los primeros o egresados. Es un espacio de encuentro, somos un semillero importante para el país, esto nos permite volver a encontrarnos, recibir graduados que hoy se encuentran desempeñándose en otros lados y que nos mantengan actualizados de qué es lo que se está haciendo, cómo ha ido cambiando la terapia ocupacional en el país y nos fortalece como disciplina fundamentalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!